Lucas, ¿sí? Ah, sí, no puedo. ¡Asca! Oye, ya está, pero... Este ya está listo, pa. Ay, ya sabe, ya sabe. Este es de tu calaña también. No, este ya está. Ya está, 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 ya está. ¡Chis! No, por favor, seis. Perdón, perdón. Ya se escuchó todo el ángel. Una decir, ah, qué bonita receta de pizza. A ver, mandalón, fíjese bien, si de eso estábamos hablando. Ya se recalentó. Ahí está, le pones, espera, no queda. Pero no vayas a ser miserable, ¿eh? Así bien, cagadita. Basto. No es para vivir. No, 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 es para que lo resisten. ¿Para qué no vas con las niñas? ¿Por qué ahora no quieres? No, 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 no Para tu cumpleaños Para tu cumpleaños Para tu cumpleaños